Patito, sale que mi internet es inestable. Ya, pero yo estoy grabando. Ya, Patito. Buenos días, empezamos la clase, segundos medios. Un placer estar con ustedes, ya los saludé. A todos los que entran después, bueno, los saludaré al final. Mis niños, hoy día vamos a recordar lo que hemos hecho de números. Sí, hemos hecho números, son potencias, raíces, logaritmos. El día 22 de septiembre tenemos la primera prueba del segundo semestre, espero que entren todos, ya, para poder tener sus notas y no que quede nadie pendiente. Por lo tanto, quiero que participen conmigo, la mayoría se desmutean, participan, o escriben al chat y alguien lo lee, porque es materia aprendida. Lo de la función cuadrática lo repasamos en la próxima clase, porque vamos a hacer guía para la prueba. No pueden faltar mis niños, ¿ya? Y la bienvenida con el monito, ¿cierto? Que siempre les pongo un monito y ese monito está muy contento. Veamos, ahí hay otro dormilón, ¿cierto? Un monito que no quiere despertar, cuesta despertar. Ya, objetivo de la clase, afianzar los aprendizajes de números. Veamos, potencia primero, ¿ya? Veamos un ejercicio simple, ¿qué me da la respuesta de S? 3 elevado a 2. 9. 9, bien, y en coro, bien. Una dama y un parón. Ya, reemplacé el por por ese arterisco, pero es por para que se vea más, pero es por. Muy bien, 9. Un cuarto elevado a 3, ¿cuánto será? O ¿cómo se hace? Yo les doy la respuesta. ¿Cómo se hace ese? ¿Se voltea o no? ¿Cómo? ¿Se voltea el cuero con el 1? Ah, no, no. Pero bien, ¿se acuerda de algo de potencia, ve? Se voltea, como dice usted, cuando el exponente, el 3, cierto, C, este, es negativo. Ahí se invierte. ¿Ya? Así que eso. Entonces, ¿cómo se hace si no se invierte? ¿Se potencian los dos números en la fracción? Eso, eso, muy bien. O sea, se potencia, como me dijo la señorita, se pone tres veces, 1 por 1 por 1 y 4 por 4 por 4. Se potencia, como dijo ella, los dos números de la fracción. ¿Cuánto es 1 por 1 por 1? ¿Eso está fácil? 1. ¿Cuánto? 1. 1. Ya. Bien. Y el 4, yo se los digo. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. ¿Ya? Si tienen duda, me hacen al tiro, porque estamos recordando los contenidos de tercero. Va, de segundo, me digo que estoy pensando en el próximo año que todos van a ser terceros, pero ahora son segundos. Sigamos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto? El resultado da 1. Bien. Todo número elevado a 0 es 1. Perfecto. Ya apareció. Veamos el número 4. Ahora sí, mi niño, no sé quién me contestó de Nantes, quién me dijo. Fíjese bien. Cómo no sé quién me contesta, chicos. Cuando este está negativo, se hace lo que me dijo mi niño. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué me dice? Cuando es negativo el exponente, ¿qué pasa? Quedaría en un medio elevado a 2, profesor. Eso, porque se invierte, no, no me dijo invierte mi alumno, me dijo otra palabra. ¿Ya? Se da vuelta, lo que sí. Se da vuelta, claro. Porque aquí lo podemos partir por 1 y se da vuelta. Y ahora sí hago 1 por 1 y 2 por 2. ¿Cuánto queda eso? 1 por 1 y 2 por 2. 2 y 4. 1 partido de 4. Eso, recuerden que 1 por 1 es 1 y 2 por 2, 4. ¿Ya? Pero cuando yo me equivoco aprendo. Eso lo van a aprender el próximo año en filosofía. ¿Ya? Que repite mucho eso el profesor. Y yo estoy de acuerdo porque asisto a las clases de filosofía porque me gusta mucho. Sigamos. Era un pequeño paréntesis. ¡Ah! ¿Alguien se acordará qué pasa cuando tengo un número elevado a una fracción? ¿Quién se acuerda? Si nadie se acuerda lo digo yo, no hay problema. Pero ¿alguien se acordará cuando es elevado a una fracción? ¿Cómo lo saco? ¿Se sumaba con el de arriba y se multiplicaba con el de abajo? No escuche, mi niño, estoy media sorda. Dígame. Se arrepintió. Ya, pero yo lo digo. Profe, profe, profe. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿No era el que se suma con el de arriba y se multiplica con el de abajo o al revés? Ah, no me acuerdo de eso. Pero no. Pero no me acuerdo cómo se multiplica el de arriba. Ah, ya. Lo que pasa, sí. Lo que pasa tiene razón. Parece como un número mixto. Porque, claro, yo multiplico y sumo para transformar la fracción. Pero este es que está, este, un medio está muy grande. Pero nueve y arriba es un medio. No al ladito. Porque como número mixto, usted tiene razón. Ya, pero quedó un poco grande eso. Ya. Cuando tengo elevado, o sea, un medio está bien arriba, esto se transforma en raíz. Cuando es fracción, es raíz. ¿Ya? Entonces, si es un medio, es que está bajo, va aquí de índice. Un dos va aquí y no se pone. Y el uno va aquí que tampoco se pone. Entonces, veamos. ¿Cuánto es raíz de nueve? Es. ¿Es? Le escuché, es. ¿Qué me dijo? Realmente estoy sorda, voy a tener que ir al doctor. Él encierro a mis niños que me tiene sorda. Tres. Tres, claro, ahí está. ¿Sabe lo que pasa? Que escuché, es. Me faltó el, la T y la R. Tres. Ya, mis niños, muy bien. Tres. Veamos, mire aquí. Ocho tres cuartos. Que parece, como me dijo mi niño, número mixto y se multiplica y se suma. No. El tres cuartos va arriba. Entonces, aquí está pasado raíz. El tres queda como potencia dentro. Dentro y el cuatro, siempre que está dividiendo, queda aquí en el índice. ¿Ya? Aquí lo transformamos. ¿Cómo quedaría aquí? Elevo el ocho al tres, ocho por ocho por ocho. Y le saco raíz cuarta. Pero este ejercicio era solamente para recordar cómo se transformaba de potencia con exponente fraccionario a raíz. Siempre que arriba, esto debería estar arriba, pero me quedo medio al lado. ¿Ya? Siempre que el exponente sea fracción, es raíz. Ahora, si yo tengo raíz, porque recuerden que todas las igualdades son hacia ambos lados. Entonces, si yo tengo raíz, lo puedo transformar en potencia con exponente fraccionario. O sea, puedo ir de aquí para acá y de aquí para allá. Siempre las igualdades son hacia ambos lados. Entonces, raíces. Veamos si se acuerdan tan bien. Ah, y aquí hay una. ¿Cómo transformo esto? ¿Cómo me queda? Está elevado a un medio. ¿Cómo lo transformo a raíz? Lo hago yo. ¿Ya, mis niños? Ahí está. Miren. Como está elevado a un medio, es medio, es dos. ¿Ya? Es un medio, ¿cierto? Entonces, como este es un dos, me queda raíz cuadrada. Siempre el denominador es el que queda acá. Y el numerador, cuando es uno, no se pone. ¿Cuánto es la raíz de 25? Cinco. Oh, me encantan los coros. Vamos a hacer un coro. Ah, no voy a alcanzar a hacer el coro si no volvemos. Bueno, usted hará un coro en tercero, ¿ya? Veamos. ¿Cuánto queda aquí? Miren, dice 16 elevado a un cuarto. Sabemos qué raíz, pero, ¿qué número va a ir en el índice? ¿De nuevo? Ya. ¿Qué número va aquí en mi ejercicio de acá? Aquí. ¿Qué número iría aquí? Porque esto es raíz de 16. Cuatro. Bien. Ahí está. Y el uno que no se pone, ¿verdad? Entonces, el que está dividiendo es el que queda como índice. Entonces, busco un número que... Eso es cuatro. ¿Ven? Se me apuran. Está bien, pues, los chicos son ansiosos, quieren todo el tiro. Y yo, como viejita, soy pausada, lentita. Con calma, mi niño, con calma. Ya. ¿Qué número cuatro, cuatro, cuatro veces me da 16? Alguien me dijo cuatro, pero cuatro por cuatro es 16, ahí van dos. ¿Qué número cuatro veces me da 16? El 2. El 2. Bien. ¿Por qué? 2 por 2 por 2 por 2 es 16. O así, miren, 2 elevado a 4 me da 16, ¿sí? Ya. Sigamos. Mmm, un poquito más largo. Dice, ¿qué número tres veces me da menos 64? Aquí. ¿Qué número tres veces me da menos 64? ¿Qué número tres veces me da menos 64? Veamos el número. ¿Cuánto? El cuatro. Ya. Eso. El cuatro, pero como es menos, menos cuatro. Bien. ¿Por qué? Porque menos cuatro por menos cuatro por menos cuatro me da menos 64. Bien. Y el X3, ¿cómo queda? ¿Se acuerdan cómo se hace con las potencias? Miren, yo les recuerdo. ¿Cuándo? Ya sabemos que es menos cuatro, ¿verdad? Entonces, ahora sacamos de X3. Recuerda que el índice se divide con S, entonces, ¿cuántas veces el 3 en el 3? Dividido. 3 en 3, 1. Entonces me queda menos 4X elevado a 1, pero el elevado a 1 no se pone. Entonces, cuando tengo aquí potencias, este el índice divide a S. Entonces, supongamos que fuera 6, yo diría, 3 en 6, aquí quedaría 2. ¿Ya? Veamos este. ¿Qué número 5 veces me da 32? Fácil, porque si son 5 veces y es un número chico, tiene que ser un número pequeño. ¿Qué número será? El 2. 2, bien. ¿Por qué 2? Porque 2 5 veces me da 32. 2 por 2, por 2, por 2, por 2, me da 32. Entonces, el índice indica cuántas veces multiplico este número para que me dé este. ¿Sí? ¿Cuántas veces multiplico este número 5 veces para que me dé el de adentro? Entonces, este me dice cuántas veces multiplico este, el resultado. ¿Se están acordando, parece? ¡Qué bueno! ¿Cómo queda 4 elevado a 1 medio? 4 elevado a 1 medio, ¿cómo me queda? 4 raíz. 4 raíz, muy bien. Me salió el tiro de la respuesta, debía haberle dado de a 1. Ya. 3 elevado a 0 es 1, ¿cierto? 2 elevado a 3 es 8, 2 por 2 por 2. Y este raíz cúbica, ¿sí? Ya. Ahora sí, no lo voy a hacer al tiro. ¿Cuánto queda raíz de 4? 2. 2. Y raíz cúbica de 27, un número que 3 veces me dé 27. El 3. El 3. Ahí está. Ya. Recordando séptimo. ¿Sí? Con muchos alumnos que me están viendo, le hice clase en séptimo. ¿Ya? Y eran muy inquietos. Bueno, como todo niño de séptimo, ¿verdad? Ya. Recordemos esos buenos tiempos. Séptimo. ¿Cómo hago eso? Una forma fácil, directa. ¿Cómo lo hago? Eso. ¿Se juntan las sumas y las restas? Eso. ¿Y negativo o negativo? Eso, ven. Ay, se ha gustado también. Espero que hayan sido los que yo les hice clase. Bueno, no a todos, cualquiera. Significa que se acuerdan. Claro, junto a los positivos. Miren aquí. El 2 y el 8 me da 10. ¿Cierto? Y el menos 1 y el menos 3. ¿Cuánto me da? Menos 1, menos 3. Menos 4, ¿no? Menos 4, sí. Y, entonces, tengo 6. 10 menos 4, 6. Esta es la respuesta de este ejercicio. Entonces, ¿qué practicamos en este ejercicio? Que cuando el exponente, aquí lo vamos a ver, el exponente fracción es raíz. Que todo número elevado a 0 es 1. Que cuando está elevado a un positivo, lo hago nomás. Y acá, raíz. Estamos practicando varias cosas con este ejercicio. ¿Sí? Ya. Cualquier duda ya saben. Se desmutean o me chatean. Y alguien lo lee. Producto de raíces. Producto. Multiplicación, ¿verdad? ¿Cómo se multiplican las raíces? Aquí está. Recuerden que las arterícolas estoy poniendo en vez del puntito para que se note más. ¿Alguien se acuerda cómo multiplico raíces? ¿Cuánto me queda raíz de 2 por raíz de 5? ¿Se sumaban o no? ¿Y después se sacaban las raíces? No. Se multiplica. Aquí. ¿Ven? Por. Ya. ¿Cuánto? 10. 10. Y como dijo la señorita, después se saca raíz. ¿Pero el 10 tiene raíz? Me estoy acomodando, disculpen. ¿El 10 tiene raíz? ¿Decimal o no? Claro, un decimal. Entonces no lo sacamos. No es exacto. Es un decimal. ¿Ya? Entonces, como no es exacto, lo vamos a dejar hasta ahí. Porque nos vamos a demorar mucho en calcular el decimal. Lo tendríamos que usar calculado. Pero no la vamos a usar ahora. Muy bien. Raíz de 10. Y acá, ¿cuánto queda? Recuerden que este es por. 16. 16. La raíz de 64. Eso. ¿Ven? Lo que me dijo la niña. No sé si es usted también. Soy la Vale, profe. Ah, Vale. Qué bueno que me digan nombre porque yo no sé qué me habla. Muy bien, Vale. Entonces yo multiplico y saco raíz. Pero cuando me da decimal, la dejo así nomás. Pero aquí me dio justo. Cuatro. Sigamos multiplicando. Ahora tengo números afuera. ¿Cierto? Que era distinto al ejercicio 1 y 2. ¿Cómo haré esto? ¿Quién me dice cuánto es? Lo hago yo entonces. No se preocupen. ¿Se mantiene lo de la raíz o no? O sea, ¿dentro? ¿O no? Algo así. Pero primero, ¿qué hago con el 2 y el 5? ¿Se suman? Tenemos una multiplicación. ¿Cuánto daría? Esto es que este es por. ¿Ya? Que lo puse un alterisco. Entonces, ¿qué hago? El 2 y el 5. ¿Cuánto me da si es por? 10. 10. 10. Muy bien, mis niños. 10. Y sale raíz de 9 porque recuerden que las raíces se multiplican. 3 por 3, 9. ¿Ya? De nuevo. Cuando multiplico raíces, se multiplica todo. El número con el número. 10. La raíz. ¡Oh! El perrito. ¿Cómo se llama el perrito? Yo tengo mis perritos encerrados. Tengo 2. Y 3 gatos, imagínense. Ya. Sigamos. Cuando se multiplican raíces, se multiplica todo. 2 por 5, 10. Y 3 por 3, 9. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué me dice? Que me falta todavía aquí. ¿Qué puedo hacer? Pues saca la raíz de 9 y después se multiplica con el 10. ¡Ay! ¿Quién fue esa niña? Carla Vidal. ¡Ay! La Carla. Bien, Carlita. Sí. Para todos. Se mantiene el 10, se saca raíz de 9. 3. Y eso es 30. Muy bien, Carla. El varón que participa también debería decirme quién es para decirle su nombre. Los niños que son varios varones y varias damas. Bien. Vamos al 4. ¡Uh! ¡Qué largo! No, nada. Sí, un poquito largo. Un poquitito. Ya. Acá cuando tengo paréntesis, se multiplica término a término. Significa raíz de 6 por raíz de 6 primero. Ahí está. Raíz de 6 por raíz de 6. ¿Cuánto es raíz de 6 por raíz de 6? 36. 36. Ahí está. Raíz de 36. ¿Y cuál es la raíz de 36? 6. 6. Bien. Ahí tenemos la primera... No, todavía no tenemos la primera parte. Ahora, vamos con el otro término. Este con S ya lo hicimos. Ahora, raíz de 6 por 2. Ahí está. Raíz de 6 por 2. Esta es una raíz y este no. Por lo tanto, yo no puedo decir raíz de 12. Se juntan nomás. 2 raíz de 6. ¿Ya? Cuando tengo un número sin raíz y una raíz, lo juntamos nomás. Es como 2 por X, 2X. Se juntan. ¿Ya? Listo. Ya hice raíz de 6 por 2. Ahora, ya terminé con la raíz de 6. Ahora empiezo con el 1. 1 por raíz de 6. ¿Cuánto quedará 1 por raíz de 6? ¿6? ¿6? ¿Falta algo a ese 6? 6. ¿Alguien está soplando? Raíz de 6. Bueno, si algún familiar quiere participar, ningún problema. Si la mamá quiere dar la respuesta, si el hermanito es chico de 2 años, da lo mismo. Ya, quien quiera participar de mis clases, bien recibido sea. ¿Ya? Bien. Y me falta el último, ¿cierto? 1 por 2. Ahí sí. ¿Cuánto es 1 por 2? ¿Está difícil? 2. 2. 2. Sí, porque 2. Muy bien. Ya. Primero. Ahora ya, ¿cierto? Multiplicamos. Ahora hay que juntar los términos semejantes. El 6, que está con rojito, se junta con el 2. ¿Sí? ¿Cuánto me da 6 más 2? 2. 8. Lo dijo con penita. 8. Ánimo. Ya, nada de penita aquí. Ya. Y acá, miren, ahora voy a sumar las raíces. Tengo 2 y tengo 1. ¿Cuánto es 2 más 1? ¿No? Como profe no entendí qué pasa. Ya, de nuevo. Junto términos semejantes. Los números primero y ahora las raíces. Tengo 2 raíces de 6. Tengo 1. ¿Cuántas tengo en total? 3 o 1. ¿Ah? 3. 3. ¿3 qué? 3 raíces. 3 raíces de 6. Bien. Ahí está. ¿Sí? Es como tener, por ejemplo, ya que yo tengo gatitos. Tener 2 gatitos y me llega 1 gatito. Tengo 3 gatitos. ¿No? Tengo 2 raíces de 6 más 1 raíces de 6 me da 3 raíces de 6. ¿Ya? ¿Dudas con el 4? 4 porque vamos a seguir multiplicando. Ya que es la idea avanzar en la multiplicación, mis niños. Va a venir en la prueba. Ya, si no hay dudas, continuamos. Porque vamos a continuar con estas multiplicaciones, con estas. ¿Qué se tienen que hacer? 4. 1, 2, 3, 4. Y después juntamos términos semejantes. Ah, y ahí tengo otra. Recuerden que eso es por. ¿Ya? Bien. ¿Qué multiplicó primero? ¿La raíz de 5 con raíz de 3? Sí, bien. Ahí está. ¿Sí? Término a término. Entonces tenemos la raíz de 5 por la raíz de 3. ¿Cuánto me queda esto raíz de 5 por raíz de 3? 15. 15. Pero recuerden que es raíz. Siempre raíz. Raíz de 15. Muy bien. Ahora, ¿qué me toca? ¿Con cuál sigo? Ya multipliqué este con este. ¿Qué me queda ahora? Raíz de 5 con raíz de 5. Eso. ¿Cuánto me da? Raíz de 5. Ahí está, raíz de 25. ¿Y cuál es la raíz de 25? 5. 5. Miren acá, para que lo hagamos directo, cortito. Raíz de 5 por raíz de 5, 5. ¿Se entiende, no? Si tuviera raíz de 8 por raíz de 8, 8. Nos ahorramos ese paso. Y si no sabe hacerlo, lo tiene que hacer. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. ¿Ya? Pero lo vamos a ir viendo para cortar pasos. Veamos acá. Ahora, continúo. ¿Qué número es? Este es, ¿qué número es? Menos 3. Menos 3. Me trabo. Entonces queda, menos 3 por, me equivoqué, ¿ven? Malo que digo, digan raíz y yo no la digo. Menos raíz de 3 por raíz de 3. Ahí está. El signo lo vemos después. ¿Cuánto es raíz de 3 por raíz de 3? 9. Raíz de 9. Y la raíz de 9, que lo hice directo. A ver, de nuevo. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Y repito, y menos por más, menos. De nuevo, miren. Raíz de 5. Por raíz de 5, copio el 5. 5. Es directo. Acá. Raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9. Ve como dijo mi alumno. Pero la raíz de 9 es 3. Entonces para ahorrarnos pasos decimos. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Y menos por más, menos. Ya lo vamos a ir recordando, no se preocupen. Sigamos. Me queda. Menos raíz de 3 por raíz de 5. Olvidemos el menos. ¿Cuánto me queda la multiplicación de acá, de las raíces? Raíz de 15. Eso. Y menos por más, menos. Vamos a ver. A juntar. Esta raíz de 15 se junta con la raíz de 15, ¿verdad? Términos semejantes. Pero una es positiva y la otra es negativa. ¿Cuánto me da? Cero. 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 Mi niño, ¿cómo se llama que me participe y no me dice el nombre? Arad. Arad. Me acuerdo de usted, Arad. Del segundo que estaba al lado de la escalera, ¿o no? Segundo A. Sí. Ah, ¿ve que me acuerdo de la escalera? Bien. Entonces esto me da cero. Y 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. 2. Se va a las raíces de 15 y eso me queda 2. Entonces, multiplico término a término, como está acá. Y después con los resultados veo que puedo juntar. Las raíces se juntan con las raíces y los números con los números. Las raíces también son números, pero me refiero números ya enteros. Ahí está. ¿Dudas? Voy a verla ahora. Ya, el último entonces. Veamos. Este es el último. ¿Ya? Entonces, vamos término a término. Este con S. Lo voy a anotar. Ahí está. ¿Quién me dice cuánto queda? A ver, para que no se complique. Esta raíz de 2 tiene un 1 adelante que no se pone. Por ejemplo, si tengo M sola, la M está acompañada por un 1. Pero ve. Ah, dígame. Cuadro raíz de 4, algo así. Algo así, perfecto. Ah, corrigió el tiro. Bien. Si eso es lo que pasa que uno, con el estrés y todo el asunto. Ya, mi niño. Bien. 3 raíz de 4. ¿Qué hago ahora? Tengo más alumnos en clases, varones. Pero, profe, el 1 invisible ese no se suma con el 3 adelante. Adelante. Multiplica. Aquí está. Multiplica. 3. A ver. 3. Recuerde que se multiplica. Cuando yo pongo suma, que a lo mejor el signo lo confunde. La próxima vez, aunque sea chiquitito, voy a poner por, ¿ya? Porque a lo mejor eso lo confunde. Entonces, cuando es más... Ah, ya. Pero cuando es más, queda 4. 4 raíz de 2. Pero si es por, yo multiplico 3 por 1, 3. ¿Ya? Bien. Sigamos. ¿Qué me toca hacer aquí? Porque todavía no termina. ¿Por qué? Porque el 4 tiene raíz. ¿Qué hago ahí? Mis niñas se durmieron. Acá la raíz de 4. Le saco a raíz al 4 y esto lo multiplico por el 3. O sea, quedaría 2 por 3. Se motivaron al tiro. ¿Y cuánto es 3 por 2, como dicen mis niñas? 6. 6. 6. Ahí está. ¿Sí? Pero miren, cortito, no se vayan a enredar, sí. 3 por 1, 3. Ahí está. Y raíz de 2 por raíz de 2, 2. ¿Se fijaron? Pero, todo esto está bien. Pero si me salto este paso, está mejor. Recuerden que, bueno, de chiquitito hay que prepararlos, para lo que tiene que hacer en cuarto, ¿verdad? Su prueba que decide más o menos aquí a dónde va a ir a estudiar o si no quiere estudiar o no. Ya lo que quiera. Bien. Entonces, 3 por 1, 3. Y raíz de 2 por raíz de 2, me puedo saltar 2. Si se equivoca, raíz de 4 y le da igual. Entonces, hay que hacerlo de una forma segura. Sigamos. Me estoy demorando. Después, 3 raíz de 2 por menos raíz de 3. Olvidémonos del signo primero. Ya. ¿Cuánto me queda esto? ¿El número primero? ¿Qué número me queda? 3 raíz de 5. O no, 6. Eso. 3 raíz de 6 y más por menos, menos. El 6, como no tiene raíz, lo dejamos hasta aquí. ¿Ya? Cuando tienen raíz hay que sacarla. Ahora empezamos con el 2. 2 raíz de 3 por 2. ¿Cuánto me queda ese? 2 raíz de 6. 2 raíz de 6. Bien. Y este, el último, este con este. ¿Cuánto me queda? Al final. 2 raíz de 9. 2 raíz de 9. 2 raíz de 9. Menos 2. Me gusta que contesten en coro. Coro matemático. Así lo voy a llamar. O no, otro nombre. El sub, no. Coro matemático. Ahí está. Muy bien. Y más por menos, menos. ¿Y la raíz de 9? 3. 3 de coro. Bien. Y menos 2 por 3. 6. Menos 6. Menos 6. Ya. Juntemos los números primero con rojito. Mire. 6 menos 6. ¿Cuánto da? 6 menos 6. Tengo 6. Quito 6. ¿Cuánto me da? 0. 0. 0. Si a 6 le quito 6, 0. Veamos esto. Miren. La raíz se conserva. ¿Cuánto es menos 3 más 2? Menos 3 más 2. ¿Cuánto es? Menos 1. Ahí está. Que el 1 no se pone. Menos 1 raíz de 6. ¿Ven que se fuera? ¿Sí? Ya mis niños. Ese era el último. Espero que hayan aprendido bien. Bueno, los demás lo sabían. Y nos quedaron pendientes algunas cosas. Las voy a mostrar. Que lo haríamos en la próxima clase. Que después de raíces, un poquito logaritmo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Que se pasaba potencia y sacábamos algunos logaritmos. ¿Ya? Ahí están. ¿Ya? Que los vamos a hacer la otra clase. Se los digo que estaba preparado. Varios logaritmos. Seis ejercicios. Una pregunta PDT. Muy fácil. Y el monito, cierto, despidiéndose. Nos quedan algunas cosas. Nos faltan el próximo lunes porque vamos a hacer la guía para la prueba del día 22. Algo que preguntar, mis niños. Algo que agreguen.